Quiero flow. Ahora mueve el culo, culo, culo pa' bajo, culo pa' bajo, culo. Voy a darle uno, dos, tres pa' bajo. Uno, dos, tres pa' bajo. Uno, dos, tres pa' bajo. Uno pa' bajo. Dos es pa' bajo que le damos. Menea, menealo sin pararlo. Y no me canso de mirarlo. Ese booty está muy bueno pa' dejarlo. Voy a darle uno, dos, tres, muévelo. Uno, dos, tres, muévelo. Uno, dos, tres, muévelo. Uno, dos, tres, muévelo, muévelo. Ahora mueve el culo, culo, culo pa' bajo. Uno, uno, culo pa' bajo. Uno, uno, culo pa' bajo. Uno, culo pa' bajo. Uno, culo, culo, culo. Tres pa' bajo, uno pa' bajo, dos pa' bajo Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Es que le gusta como loco loco Siempre que lo mueve ese papi lo pongo loco Yo tengo los trucos, yo no me equivoco No tenemos prisa, yo lo hago poco a poco Y lo hacemos lento Es pa' bajo que le damos Menea, menea los y pararlo Y no me canso de mirarlo Ese booty tá' muy bueno pa' dejarlo Voy a darle uno, dos, tres, muévelo Uno, dos, tres, muévelo Uno, dos, tres, muévelo Uno, dos, tres, muévelo, muévelo Mueve el culo, uno, uno pa' bajo Uno, 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 pa' bajo Uno, 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 pa' bajo Uno, pa' bajo Ahora mueve el culo, uno, uno, pa' bajo Uno, 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 pa' bajo Uno, 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 pa' bajo 1, 2, 3 pa' bajo, 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 1 pa' bajo, 2 pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo. A quien le gusta como loco loco, siempre que lo mueve ese papi lo pongo loco. Yo tengo los trucos, yo no me equivoco, no te andamos prisa, yo lo hago poco a poco. Lo hacemos lento, disfruta del momento, lo tengo siempre atento a todo mi movimiento. Lento, disfruta del momento, quiere que le bailes, no quiere que tome asiento. Ahora pon el culo, culo, culo pa' bajo, culo, culo, culo pa' bajo, culo, culo, culo. Uno, culo, 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 culo Es pa' abajo que le damos, menea, menea lo sin pararlo. Y no me canso de mirarlo, ese booty está muy bueno pa' dejarlo. Voy a darle 1, 2, 3, muévelo, 1, 2, 3, muévelo, 1, 2, 3, muévelo, 1, 2, 3, muévelo. 1, 1, 1 va abajo 1, 1, 1, 1, 1 va abajo, 1 , 1 Voy a darle uno, dos, tres, pa' bajo Uno, dos, tres, pa' bajo Uno, dos, tres, pa' bajo Uno, pa' bajo Dos, pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Es que le gusta como loco loco Siempre que lo mueve ese papi lo pongo loco Yo tengo los trucos, yo no me equivoco No tenemos prisa, yo lo hago poco a poco Y lo hacemos lento, disfruta del momento No tengo siempre atento a todo mi movimiento Lento, disfruta del momento Quiere que le bailes, no quiere que tome asiento Ahora mueve el culo, culo, culo pa' bajo Culo, 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 pa' bajo Culo, 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 pa' bajo Culo, pa' bajo Ahora mueve el culo, 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 pa' bajo Culo, 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 pa' bajo Culo, 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 pa' bajo Culo, pa' bajo Es pa' bajo Que le damos Menea, menealo sin pararlo Y no me canso de mirarlo Ese booty está muy bueno pa' dejarlo Voy a darle uno, dos, tres, muévelo Uno, dos, tres, muévelo Uno, dos, tres, muévelo Uno, dos, tres, muévelo, muévelo Voy a darle uno, dos, tres, pa' bajo 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 Es que le gusta como loco, loco Siempre que lo mueve su papi lo pongo loco Yo tengo los trucos, yo no me equivoco No tenemos prisa, yo lo hago poco a poco Y lo hacemos lento, disfruta del momento Lo tengo siempre atento a todo mi movimiento Lento, disfruta del momento Quiere que le bailes, no quiere que tome asiento Ahora mueve el culo, culo, culo pa' bajo Es pa' bajo, que le damos Menea, menea lo sin pararlo Y no me canso de mirarlo Ese purita muy bueno pa' dejarlo Voy a darle uno, dos, tres, muévelo 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 Ahora mueve el culo, culo, culo pa' bajo Uno, culo, culo pa' bajo Uno, culo, culo, pa' bajo Uno, culo, 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 Siempre que lo mueves ese papi lo pongo loco Yo tengo los trucos, yo no me equivoco No tenemos prisa, yo lo hago poco a poco Y lo hacemos lento, disfruta del momento Lo tengo siempre atento a todo mi movimiento Lento, disfruta del momento Quiere que le bailes, no quiere que esto me asiento Vamos a poner uno, 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 uno pa' abajo Uno, 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 pa' abajo Uno, 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 pa' abajo